A la tristeza y el dolor que embarga la familia de Jorge Oñate, se suma una preocupación más. Cinco de sus miembros de la familia fueron objeto de robo y hurto en momentos en que se cumplía el sepelio del Gilguero de América, aquí en el municipio de La Paz, Cesar. Sentí, no me di cuenta, me di cuenta fue porque yo estaba en el sepelio de Jorge, intermedio de, acompañando ya en la última morada a Jorge. Cuando yo estaba en el cementerio, me salí y me dijo una cuñada que la casa mía habían robado. Inseguidamente a un amigo le pedí el favor que me trajera y cuando llegué, porque los vecinos estaban aquí, ya se me han dado cuenta, pero ya había ocurrido el hecho. La puerta principal la violentaron, las rejas la esmigajaron, la ventana, los dos clósetes estaban saqueados, las gavetas, todas las gavetas y se robaron un computador, se robaron un celular, se robaron un parlante, se robaron una platica. Y así, cosas que van saliendo, que a medida que uno va requisando va dándose cuenta lo que le hace falta a uno. Tenemos conocimiento que en el transcurso del sepelio también se presentaron este tipo de robos. Sí, como que fue el agosto de los rateros, se robaron una camioneta, a mi sobrino Jorge Daniel le robaron un celular, un iPhone 12, el último, y al otro sobrino, el hijo de él, también le robaron un celular, un iPhone. Y estos casos de inseguridad no solamente se presentaron el día del entierro de Jorge Oñate, sino también que se vienen presentando en forma periódica. ¿Qué se metieron? Yo no estaba y se metieron. Eso fue un no sé qué día, porque cuando yo llegué ya había pasado eso. Entonces yo cuando vine, que entré y vi todo desordenado, él escapara todo, todo, todo eso tirado, pues yo a mí me dio como algo que yo ni sé explicarme qué es lo que yo siento. Dañaron la ventana por donde entraron el protector, lo dañaron y rompieron el vidrio y por ahí entraron. Y salieron por ahí, por la esquina esa fue que salieron, porque aquí estuvo la policía. Y ahí todavía está por donde se salieron. Yo creo que por aquí está pasando muchos robos, mucha gente desconocida que pasa por la puerta del sepelio. ¿Muchas gente afuera? Sí, mucha gente desconocida. ¿Y dónde uno, qué va a hacer uno si vivir encerrado todo el tiempo con las puertas cerradas? ¿En La Paz ya no hay paz? No, aquí en La Paz no hay paz, ya no hay paz. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.